Bueno, pues muy buenos días, Paco. Vamos a atablar una conversación en relación a la residencia en las zonas de montaña y sobre todo en las zonas de montaña de Aragón. Paci Turbe es divulgador ambiental y miembro de la plataforma En Defensa de las Montañas de Aragón. Muy buenos días. Quería comenzar este diálogo con una pregunta relacionada con nuestras montañas de Pirineo y cómo crees que estás sufriendo, si lo crees, las consecuencias del cambio climático. Bueno, la verdad es que las zonas de montaña con el tema del cambio climático sobre todo padecen, con el cambio climático lo que suele hacer es que van subiendo los pisos climáticos con la altura. Esto produce modificaciones en el resto de territorios, pero claro, en las montañas el problema es que el piso superior no tiene a dónde llegar. Por lo tanto, lo que significa es que el paisaje, la flora y la fauna de ese piso superior, de más alta montaña que hay en las cumbres, en las cimas, literalmente desaparece. Con lo cual, aquí ya no tanto es una variación de las zonas en las que se ubican esos paisajes, sino la desaparición de algunos de esos paisajes. En Pirineo es probablemente el caso más indicador de todo esto y el que más nos lo muestra son los glaciares. Los glaciares, que eran todavía uno de los identificadores de los símbolos del Pirineo central, están desapareciendo y sí que las expectativas es que relativamente poco desaparezcan. Con lo cual, sí que un poquito sería todo eso y luego, por supuesto, la reducción de nieve, la reducción de toda una serie de cuestiones, pero eso, la desaparición de esas zonas de alta montaña con los glaciares, como a lo mejor lo que más podemos ver de una manera más sencilla. Y teniendo en cuenta los escenarios que marca IPCC, que obviamente hablan de mayores impactos del cambio climático en zonas como las montañas, ¿cómo veis el futuro? El futuro del Pirineo y el futuro de nuestras montañas. Bueno, la verdad es que en ese sentido, tanto el Observatorio del Pirineo, del cambio climático en el Pirineo, o PPC, como incluso los organismos de Naciones Unidas, sí que lo que están empezando a decirnos ya es que en las zonas de montaña se están incluso acelerando esos procesos que son más acusados que en otras zonas de menor altitud, con lo cual sí que preocupa especialmente el tener en cuenta las montañas, porque se ve que lo que en todas partes es preocupante, en las montañas lo es todavía más y que eso va, se están acelerando y las previsiones se están incluso superando a peor, con lo cual que evidentemente todas estas preocupaciones en esta zona de montaña hay que tenerlas todavía con muchísimo más cuidado y ser muchísimo más conscientes incluso que en el resto de los territorios. En nuestras montañas, en el Pirineo, hay actividades, actividades económicas, algunas muy relevantes, como puede ser el turismo, no solo el turismo de nieve, sino también el turismo de aventura, el turismo de naturaleza, el turismo veraniego. ¿Se tiene que adaptar al cambio climático en este sector? ¿El turismo tiene que tener en cuenta lo que está ya pasando, como decías hace un momento, y lo que parece que va a pasar? Pues tiene la obligación, por un lado, lo que decíamos antes, que si en estas zonas de montaña se está marcando muchísimo esas actuaciones y sí que son realmente importantes, y luego también porque sí que tiene, para bien o para mal, tienen mucha importancia y mucho peso en zonas de montaña, por lo tanto esa adaptación es completamente necesaria. O sea, algunas actividades que se podían hacer durante muy pocos meses empiezan a tener un abanico muchísimo mayor, y otras que se hacían en invierno, pues a todo lo contrario, ese abanico se está reduciendo, y a medio plazo lo que indica es incluso que va a haber que hacer una adaptación drástica a otro modelo, con lo cual sí, sí, evidentemente todo este sector es que tiene la obligación, si no quiere desaparecer, y este sector además implica el modelo social en buena medida, tiene la obligación de adaptarse, en este caso sí que la estrategia del avestruz de no hacer caso es auténticamente suicida y nos dejaría sin futuro. En este sentido, obviamente las estaciones de esquí tienen que acelerar este proceso que estabas comentando de adaptación, desde la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, ¿cómo valoráis los mensajes que se lanzan desde las estaciones de esquí, desde la gestión de las estaciones de esquí, en relación con la adaptación? Pues la verdad es que sí que es con cierta preocupación, sinceramente, porque por un lado sí que es un elemento importante, y sí que esa adaptación debería de ser muy, muy a tener en cuenta, y lo que estamos viendo es que no se está teniendo en cuenta, se están lanzando mensajes confusos, mensajes de seguir hacia adelante, incluso poniendo en riesgo determinadas cuestiones. O sea que sí, en ese sentido, desde la plataforma en las montañas, sí que lo vemos todo esto con preocupación de lo que debería de estar sucediendo, pues está sucediendo todo lo contrario, luego a lo mejor lo desgranamos un poquito, pero básicamente eso sí que es una honda preocupación, porque no se está teniendo en cuenta qué sucede con el cambio climático en la montaña, se está dando la espalda y se está incidiendo en cuestiones que en muchos casos lo que hacen es empeorar las cosas en vez de mejorarlas. En relación a la gestión de las estaciones de esquí, como lo has comentado, y esta preocupación que tenéis, como veis, quizás es ese optimismo tecnológico, donde se habla desde las estaciones de esquí que la fabricación de nieve es la única medida o la gran medida de adaptación, y si creéis que hay otras medidas que pueden implementarse. Pues dentro de esa preocupación, en parte está esto, una especie de, aquí sí que descaradamente, una estrategia de avestruz, de no querer ver el cambio climático, el incidir en que la tecnología nos va a salvar, de que se va a poder producir nieve a cualquier temperatura y en cualquier condición, y eso lo que está haciendo es evitar el que se esté avanzando hacia las soluciones que de verdad lo conllevan esto. No hay que olvidar que aparte ya de una tecnología hasta cierto punto utópica, sí que la producción de nieve artificial, no hay que olvidar que hasta ahora no se producía nieve artificial, hasta hace escasos años se esquiaba en nieve natural, independientemente ya de cuestiones que ese esquiador encuentra diferencias abismales entre la nieve natural y la nieve artificial. De hecho aquí casi funciona mejor el término inglés, que es fade snow, nieve falsa, que el término que utilizamos en castellano, pues sí que eso conlleva un tremendo gasto de energía y sobre todo, sobre todo en zonas de alta montaña un tremendo gasto de agua. En muchas zonas de nuestro Pirineo, al ser un Pirineo calcario, curiosamente llueve bastante, pero sí que la disponibilidad de agua es escasa en muchas de esas zonas, en esas zonas como una escasez de agua, el meter algo que es nuevo, como es una gran captación de agua, digo nuevo porque hasta hace escasos años no era necesario, sí que tiene unos problemas muy importantes para el resto de actividades, para el resto del paisaje, para todo ello, con lo cual es completamente falso que esa tecnología nos vaya a salvar, partiendo además de que ya digo que es bastante utópico de que esa tecnología pueda funcionar durante algunos años, pero no es ni muchísimo menos la solución, ni a largo, ni siquiera a medio plazo. ¿Considerarías entonces que este término que se acuña por parte de la Oficina Española de Cambio Climático de la mala adaptación, la gestión exclusivamente de los modelos de adaptación para estaciones de esquí vinculados a la producción de nieve artificial sería mala adaptación? Sí, o sea, sin igual duda sería evidente, una mala adaptación. Mala adaptación además porque conlleva lo que a veces pasa con la mala adaptación que en realidad lo que están escondiendo es el no querer empezar a hacer las cosas que se deberían de hacer, con la excusa de que la tecnología me salvará, no voy a empezar a hacer lo que debería de hacer, con lo cual sí que tiene también ese factor perverso de falta de concienciación, digamos, ya no se sabe si es voluntaria o involuntaria y a esa mala adaptación se une también que con la excusa del cambio climático se están empezando a plantear, bueno, se están empezando ya a dirigir a algunos años planteando uno de los grandes problemas desde nuestro punto de vista que es las ampliaciones de las estaciones de esquí. Se está vendiendo como una solución que no solamente es una mala adaptación sino que lo que está haciendo es de hecho destruir el paisaje de montaña con esas grandes ampliaciones bien tanto de las propias estrellas de las propias pistas de las estaciones de esquí de sus instalaciones como también asociadas muchas veces que entendemos que a veces es lo que hay detrás en realidad de urbanizaciones y de ampliación de urbanizaciones con lo cual esa es también una temible mala adaptación en este caso porque lo están vendiendo con la excusa de que es para adaptarse al cambio climático cuando es todo lo contrario no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático y sí que es la excusa y sí que es uno de los grandes problemas se une al gasto de energía se une al gasto de agua pero esto incluso todavía es más grave porque implica simple y llanamente la destrucción de paisajes muy valiosos de alta montaña con esas ampliaciones tanto de pistas como de urbanizaciones en todo caso cuando hablamos de adaptación y teniendo en cuenta lo que estabas comentando siempre me vienen a la carta tres cuestiones consolidación de los dominios esquiables ampliación de los dominios esquiables o transformación de los dominios esquiables ¿qué opináis al respecto? hombre en este sentido sí que ya ni siquiera es la plataforma sino los propios organismos científicos de cambio climático lo que están hablando es de que aquí lo que hay que hacer es una transformación transformación de las estaciones de esquí en estaciones de montaña porque de aquí a no demasiados años la nieve se va a reducir de manera drástica va a hacer que ya no sea remitable una estación de esquí pero lo que sí que va a quedar son los paisajes de montaña por lo tanto la reconversión de las estaciones de esquí en estaciones de montaña no solamente en Pirineo en Pirineo incluso tanto sur como norte sino en los Alpes se están haciendo las mismas recomendaciones de que se estén ya reconvirtiendo las estaciones de esquí en estaciones de montaña aquí en Aragón para digamos una fase intermedia de adaptación o de tratar de prolongar la actividad del esquí sí que es bastante evidente que aquí la solución pasaría por la modernización algunas de nuestras más emblemáticas estaciones de esquí están francamente viejas con unas instalaciones retustas en algunos casos entonces sí que la modernización de esas instalaciones entendemos que sería la solución para poder alargar durante unos años más para que a corto medio plazo funcionasen un poco mejor y tuvieran una cierta rentabilidad eso no implica ampliaciones no implica nuevos cañones de nieve no implica mayores impactos implica unas inversiones además muchas veces no demasiado grandes y entendemos entendemos que eso sí que le daría algo más de oxígeno a las estaciones de esquí para poder seguir durante algunos años el mantener esas instalaciones antiguas y vetustas y el dotarlas de mayor extensión lo que va a hacer es incluso acelerar el proceso de falta de rentabilidad de esas estaciones van a tener unos problemas de rentabilidad pero todavía con mayores gastos con mayores necesidades de mantenimiento y va incluso a acelerar un proceso que lo tal nos parece algo realmente peligroso desde un punto de vista económico entendemos que eso es que la la modernización de lo existente la consolidación de lo existente debería de ser en lo que centrarse y desde luego desde luego empezar a pensar cada vez más en esa reconversión de estación de esquí a estación de montaña que además los pasos que se dan es justo lo contrario porque ya digo cuando no haya nieve lo que sí que tendremos será paisaje y un paisaje además que se puede utilizar aparte de como señal de identidad también si lo queremos desde un punto de vista socioeconómico ser tan torpes de acabar con ese paisaje ahora que de aquí a unos años ni tengamos nieve ni tengamos paisaje que es lo peor que nos podría pasar has hablado de financiación y precisamente al otro lado del Pirineo en el estado francés hay recomendaciones que dicen que no se debería invertir dinero público en el mantenimiento consolidación ampliación de estaciones de esquí si no lo tienen en cuenta y tienen planes de adaptación aprobados para poder integrar todas esas acciones dentro de estos procesos como ves debería ser algo necesario en España esto se puede llevar a cabo en nuestras montañas ¿es factible? pues más que factible es necesario aplicando la ley del mercado pura y dura creo que está pasando tanto efectivamente en el Pirineo francés como en los Alpes las inversiones en estas estaciones de esquí no son rentables hay que tener un remonte si se pone debe tener una vida de entre 30 y 50 años para poder ser amortizado y para poder ser rentable cualquier escenario climático nos está diciendo que ninguno de esos remontes que se instalen ahora van a tener una vida de 30 o de 50 años funcionando a pleno remontamiento por lo tanto desde el punto de vista económico no es rentable por eso quiero decir desde el punto de vista de aplicable del mercado no tiene ningún sentido el invertir por eso de hecho no existen inversiones privadas hay que reconocer hay que recordar que algunas de estas estaciones son privadas y hace tiempo ya que sus dueños no están invirtiendo no es algo rentable aquí en Aragón en Pirineo Español lo estamos manteniendo a base de dinero público en otros lugares efectivamente se está controlando muchísimo la inversión de dinero público en algo que no tiene futuro por lo tanto aquí evidentemente se debería de hacer exactamente eso empezar a plantearse en qué metemos el dinero público porque es un dinero que se está tirando y además que es que lo necesitamos para esa reconversión de estación de esquina y estación de montaña ese dinero que debería de ir a eso se está sustrayendo y dedicando a cuestiones que van en direcciones que exactamente lo contrario un magnífico ejemplo también son los recientes fondos europeos Next Generation que han llegado en una buena cantidad en decenas de millones para esa reconversión a estaciones de montaña y en vez de eso lo que estamos haciendo es abandar todavía más el agujero del que deberíamos de estar saliendo y estamos cada vez más profundos en vez de más cerca de salirle o sea que sí evidentemente ese control del dinero público se debería de estar haciendo porque ya digo el control del dinero privado no hace falta hacerlo porque hace ya tiempo que no se invierte dinero privado en algo que no tiene ningún futuro a relativamente escasos años o sea que sí el dinero público se debería de estar controlando de una manera mucho más eficaz para que funcione en aquello para lo que debería de estar dedicado para terminar Paco has hablado de preocupación de consolidación de transformación un último mensaje un último titular que pueda resumir parte de esa conversación que hemos mantenido dedicarnos el dinero público a dotarnos de un futuro o sea recordar eso que de aquí a unos años no vamos a tener nieve pero en vez de ocultarlo el ver de esconderlo ver la parte positiva que es que lo que sí que vamos a seguir entendiendo que aquí el Pirineo sí que es una potencia europea como nos pasa con el tema del esquí con el paisaje sí que es una potencia europea entonces el potenciar ese paisaje primero no destruyéndolo dándole todo el valor que se merece y ese dinero destinarlo a eso sí que se puede hacer esa adaptación o esa modernización de las instalaciones para que puedan durante unos alargar un poquito esa vida que tienen pero sobre todo centrarnos en la reconversión de las estaciones de esquina y en estaciones de montaña y en potenciar nuestro paisaje y para eso por ejemplo evidentemente también dotarnos de algo que se está reclamando desde hace muchísimo como es la protección de determinados espacios espacios como Canarroya y como Castañesa en vez de dedicar el dinero público a destruirlos lo que deberíamos dedicar el dinero público a esos esfuerzos públicos es a protegerlos para que el día de mañana que va a ser dentro de no demasiados años sigan estando ahí y sigan siendo un referente para sentirnos tanto orgullosos como aragoneses y aragonesas de esos paisajes de eso que es nuestro que es una señal de identidad nuestra como para también que puedan ser dedicados a ser un recurso socioeconómico que ese sí si no somos tan torpes de destruirlo dentro de 10 o 20 años va a seguir estando ahí y vamos a seguir pudiendo utilizarlo también como recurso socioeconómico cuando la nieve ya no sea rentable y y y y y y y y